Palabra, Vistro, Villarito, Vistro, Villarito Me reportan 4 rapias, corte largo de 40 Copia una 10 pete de 40 8, 5 de largo, 8, 5 de largo Me reportan 4 rapias de la GN Copia 3 de 70, los 4 de 7 Copia 4 melona Palabra, Verga, del Huiseche El Verga, del Huiseche Me reportan las 4 rapias, corte duro de 40 Tape dentro que me van a la supercarretera Copia de la 80 Pedente lo que me brinca es la capital Palabra, Norte, Tape en Dime, Dime, Dime Ando muy bien, tal vez muy mal Voy a camellar 24-7 metal Sacando al 100 y jale por toda la plaza El respeto me lo he ganado, claro de palabra Señor M5, gracias por su confianza Andamos siempre al tirante moviendo la pasta Metal 2 pendiente, a lo que ordena el jefe Vengo de fuera, pero inteligente a mi manera Sobresale en este jale y eso nadie se lo espera Le he sufrido, le he guerreado por defender estas tierras Demostrando con mi vida que soy de buena madera Yo no miento, a huevo soy un buen elemento Me acuerdo cuando empezaba de Perola aquellos tiempos Subiendo, encargado central del poniente Después de varios años, claro, me cambió la suerte Fue antes de eso, anduve en el cochinero Entra en las armas en el monte, aprendiendo de lo feo Ahora por metal me miran, laborando voy sin miedo Llevando contaduría, moviéndoles el dinero Aguantando tantos golpes sin ponerle ningún pero No pienso rendirme hasta llegar a donde quiero Una vela pa' malverde, soy bandido Desde el huerco, 5-7, lado sur y por villarista me feto Clarizo más del cartel Si usted quiere preguntar Valor y disciplina en los principios del señor Me presento, soy el cherry, a la orden soy metal 2 Ando muy bien, tal vez muy mal Voy a camellar, 24-7 metal Sacando al 100 mi jale por toda la plaza El respeto me lo he ganado, claro de palabra Señor M5, gracias por su confianza Andamos siempre al tirante, moviendo la pasta Metal 2 pendiente, a lo que ordena el jefe Hay más peso, un tiempo me la ha aventado preso Me sacaron en caliente pa' que vea el tamaño del hueso Mi carnal sarampagüilo, extrañamos su regreso Metal 42 que siempre anda bateando el queso Don Julio que nos falte cuando a veces me estreso Ahí voy sacando el jale porque soy tan bueno en esto Mario que nos falte la farmacia de la maña 119 también pa'l señor fantasma 11 años laborando y bien puesta la camisa Mi carnal camello 2 y arriba la camelliza Aquí ando en berguiza por toda la carreta 5-7 al lado sur, me les pongo en modo reta Emprendo pendiente y los lobos en manada Aquí se cumplen las reglas, valor, respeto y confianza Jefe 25 aquí andamos sobre el jale Claro todo es de coraza, soy el 2 de los metales Yo, especial dedicación para M2 De parte del Inclan Un saludo para camello 2 Que no se olvide de la escuela Para M5, para el señor fantasma Para el Mario, la farmacia de la maña A huevo Y para el jefe 25 Desde la cúpula récord perro No, 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 ni, no, 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 ni, x-o-o-o-o-o-o Gracias por ver el video.